¡Que se vaya, Miley! ¡Por Dios, que se vaya! ¿Usted cree que Cristina Fernández de Kirchner puede volver a ser presidenta? No, no creo ni quiero. Se llevaron todo, se robaron todo. ¿Usted lo banca a Miley? Sí, y lo he votado y lo volvería a votar. Yo creo que los mejores años los hemos tenido con Néstor y Cristina. Me parece que mucha gente estaría de acuerdo con que ella vuelva. A pesar de todas las cuestiones habidas y por haber, hay mucha gente que la apoya y la sigue. Si las elecciones son hoy, Miley y Cristina, ¿quién gana? Cristina. ¿Puede volver a ser presidenta? Por supuesto. Yo no, no creo y no merece volver. Ha robado, pero le da a la gente. Esto roban y no le dan nada, esto por lo menos reparte. Pero por lejos le gana aquí la Cristina. Mi pensamiento más profundo es que nunca más sea en su vida. Ah, lo mismo, yo quisiera que no, que no sea. ¿Quién dicen que gana? Ninguno de los dos. Yo he votado en blanco, volvería a hacerlo. Argentina, vuelvo a decir, estamos en un lugar que uno no sabe qué vamos a hacer.